El actor y comediante Adrián Uribe regresó de nueva cuenta al hospital en carácter de urgente tras padecer una fisura en el intestino, malestar que le aquejaba hace unos días. La revelación se dio en el programa de Televisa, intrusos que se transmite por el Canal 9, antes Galavisión. Aurora Valle dijo que se iba de vacaciones a Acapulco y se empezó a sentir mal. La conductora confirmó mediante su hermana que la operación duró cerca de cuatro horas y que se encuentra en terapia intensiva. Adrián Uribe afirma que habló con Dios Uribe contó a la prensa, el pasado 24 de julio, que se encontró con Dios cuando se estuvo al borde de la muerte la primera vez que tuvo el episodio de salud. Tuve un encuentro con Dios, fue una cosa muy hermosa pese a lo fuerte que estaba viviendo. Van a decir que fueron los efectos de la anestesia y de todas las medicinas, pero sí tuve un encuentro muy lindo con él. Sé lo que viví y sentí. Necesitaba tocar fondo para agarrar este segundo aire en mi vida. El actor sostuvo que, en ese momento, Dios le pidió que no perdiera la fe. Me dijo que nunca dejen de creer en él, que me iba a sacar adelante y así lo hizo. Fue algo hermoso, fue luz, era una figura y vi su cara, su cuerpo, sentí su presencia, valió la pena todo lo fuerte que viví nada más por ese momento. Yo creo que prácticamente sí, regresé de la muerte. Entre sus próximos proyectos, tiene uno de comedia en Estados Unidos al lado de Consuelo Duval, tras diez años de no trabajar juntos. Desde que concluyó transmisión es la hora pico. En septiembre también comenzará las grabaciones de la tercera temporada de la serie de televisión Nosotros los guapos y alista proyectos de cine pero para el siguiente año. Barra vertical con información de Notimex, ONG. Operan por segunda vez a Adrián Uribe y termina en terapia intensiva. ONG. Operan de emergencia de Adrián Uribe. ONG. Lamento no poder ir, Adrián Uribe confirma que no va al Mundial.